A continuación, analizaremos las tareas del perfil operador del Consejo de la Magistratura. El perfil operador tiene como tareas principales lo relativo a la análisis y la aprobación o rechazo de la competencia de la Justicia de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires en los reclamos que los perfiles reclamantes vayan agregando. Posee también entre sus tareas la de resortear los conciliadores para casos de excusación, recusación y otros y además tiene la potestad de reagendar audiencias de primer contacto para los casos que ya se encuentren aprobados y renotificar a los proveedores a través de cédulas físicas.